En otras noticias, la Secretaría contra la Violencia Sexual informó sobre la orientación realizada. La campaña se diseñó con el Ministerio de Educación para realizarse de marzo a agosto, tocando seis departamentos priorizados, en donde encontramos, conforme los registros estadísticos, que hay más violencia sexual, explotación y posible trata de personas. Y se trata de cubrir 170 establecimientos. A la fecha hemos logrado llegar a más de 35 mil alumnos, en donde el equipo de la Secretaría se traslada a lugares tan lejanos como Santa Catarina-La Tinta, o en el caso de Buspantán, Livingston, en Izabal. Esta realmente ha sido la tarea más importante que nos ha delegado la señora Vicepresidenta de la República, el poder realmente aterrizar todos los programas y proyectos que se manejan aquí en la ciudad capital a los lugares donde realmente son necesarios. Ella sabe de la problemática, sabe, ella se recorrió toda la República, conoce las necesidades de nuestra República, y creo que en función de eso nos ha generado todo el apoyo, no solo el apoyo político, sino también el apoyo económico.